Exclusivo Y que cuando estabas lejos Si mi amor te consumías Que podía imaginar Que me estabas engañando Y que cada noche al dejarme Otro te estaba esperando No lo serás mía Es lucera, es lucera Ahora veo que fue mentira Traicionera, traicionera Ya no quiero hablar contigo Ya anda y vete de mi vida No lo serás mía Es lucera, es lucera Ahora veo que fue mentira Traicionera, traicionera Ya no quiero hablar contigo Ya nunca vete, vete, vete a ver mi vida ya Exclusivo Toda una manera Y dijo Si no Si no Ya me dio una pata O la quise No te quise abandonar Aunque todos mis amigos Me decían que eras mala Y que iba a sufrir contigo Que moría por tu amor Ya ninguno de ese caso Hoy que sé cuál es tu vida Que caro la estoy pagando Hay una pena Y que es lucera Que es lucera Ya no quiero hablar contigo Y que es lucera No te quise abandonar Raicionera, traicionera Ya no quiero estar contigo En mi vida En mi vida En mi vida Es lucera, en mi vida Te quise abandonar En mi vida Vamos, 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 yo no quiero estar contigo, yo no cago amando a todos. Ay, Rosana, para Monteguey, para la reina de Monteguey. Flor, la familia González, para Erika, Susana, un beso.